Con algunos golpes en el cuerpo resultó un hombre en estado de ebriedad que cruzó sin precaución la avenida Constitución a la altura de la calle Morelos en el barrio antiguo en Monterrey donde fue atropellado por una conductora embarazada. La persona lesionada fue identificada como Juan Pablo Alejo Santiago de 22 años que presenta diversas heridas ninguna de ellas de gravedad. La persona lesionada fue en el barrio antiguo. La persona lesionada fue en el barrio antiguo. La persona lesionada fue en el barrio antiguo.